Hola a todos, bienvenidos a iGroing, soy Rumen Ulloa. Después de unas semanas esperando y viendo que más o menos tuve una acogida positiva el tema de hacer vídeos sobre aplicaciones, vamos a empezar con el primer vídeo de aplicaciones. Vamos a intentar sacar un vídeo aproximadamente cada dos semanas, porque tampoco os he usado muchas aplicaciones, pero sí que hay alguna que me gustaría contaros, incluso algunas que vosotros usáis de manera habitual, o sea, de lo que sea, que vosotros creáis que podéis necesitar algo más de organización, de fotografía, de lo que sea, que quizás le queréis sacar un extra más, me lo podéis poner en los comentarios y yo intentaré echarle un vistazo a ver qué se puede conseguir. Siempre que vayas a hacer los vídeos vamos a contestar cinco preguntas. El primero es el nombre de la aplicación, el segundo es el mercado o las plataformas donde las podemos conseguir, el tercero son las funciones básicas, el cuarto es el precio o los modos de suscripción y el quinto es el uso en sí de la propia aplicación. Just Watch. Películas y series. Android, iOS y versión web, que es por donde yo la conocí. Encontrar en qué plataforma o a través de qué servicio podemos ver las películas o series que nosotros queramos visionar en ese momento. En este caso, la aplicación es completamente gratuita. Just Watch nos sirve fundamentalmente para saber en qué plataformas podemos ver las películas que nosotros seguimos. Tiene diferentes características. Nosotros podemos buscar una película, simplemente buscamos la película que nosotros queremos ver. A mí ahora mismo, por ejemplo, aquí me sale Husserl más que ídolos, que es una película que yo vi hace mucho tiempo y, bueno, yo entro ahí y simplemente tengo una serie de características donde yo puedo poner si es un tipo de película que me guste o que no me guste, para que la aplicación me ofrezca también películas similares, si ya la he visto, para que la aplicación no me la vuelva a mostrar o la puedo añadir en el Watch List. Esto yo creo que es una de las funciones más importantes. Y posteriormente, en el resto de la aplicación, yo lo que tengo es todas esas funciones donde tengo los streaming en los que está disponible, en los alquileres en los que está disponible y en las plataformas de compra en las que están disponibles. Por ejemplo, en este caso, esta película está disponible en Filming. Me dice que es fijo, con lo cual esta película va a estar en Filming por lo menos durante un largo periodo de tiempo y la calidad en la que está disponible en HD. Para alquilar, lo podemos encontrar en Microsoft a 2,99€ o a Apple TV a 3,99€ en HD. Y después, para comprar, Microsoft 7,99€, Apple TV 8,99€. Aparte, nos da una calificación de la película en diferentes plataformas, Rotten Tomatoes o IMDB y, además, nos dicen géneros, drama, deporte, la duración, cuál es el director, cuáles son los principales actores, en este caso, el protagonista es Jim Hackman y, además, nos da unas hipnosis. Y después, nos explica una serie de películas que, bueno, nos da una serie de películas que son similares. Rudy, El Milagro, Titanes, todo películas, evidentemente, de deporte con un poco más, quizás, orientado a drama o quizás orientado a situaciones complicadas más que la típica película de deporte en lo que todo es bonito. Y, además, bueno, pues también podemos ver el cartel. Si nosotros cogemos cualquier otra película, por ejemplo, la siguiente que me sale es Hardball, le damos al Watchlist, se nos añade el Watchlist. Para mí es la función principal. Nosotros ahí podemos añadir las películas que nosotros queremos ver en el Watchlist y cuando esas películas están disponibles en alguno de los servicios de streaming, automáticamente nos avisa la aplicación y nos dice que podemos ver esas películas en esa plataforma. Esto tiene algo muy interesante, es que cuando tú te registras puedes poner qué plataformas tienes tú. Por ejemplo, si tienes Netflix, Prime Video, Disney+, HBO, Filming, Movistar+, Flixolet, etc. Hay varias plataformas. Nosotros también podemos poner en qué plataformas queremos que Just Watch nos avise de las películas que tenemos, que queremos seguir. Y, además, nosotros tenemos una serie de películas que nosotros podemos añadir. Por ejemplo, yo hace poco añadí la película de Dunker, que hace algún tiempo, y hace poco esta película llegó a HBO como fijo, con lo cual yo ahora tengo ahí que está en HBO como fijo y, además, me avisa de que está en promoción. No sé cuál es la promoción, pero bueno, me comenta que está ahí. Otra película, por ejemplo, Hijos de los Hombres, que es una película que estuvo mucho tiempo en Netflix, que dejó de estar un tiempo y ahora vuelve a Netflix. Pues me dice que vuelve a estar Netflix y está fijo. El tema de que esté fijo o no, la verdad es que no lo he comprobado con ninguna película, pero creo que no es indefinido. Es algo que ellos te marcan ahí y que puede ser que esté fijo o no. Y, además, como podéis ver ahí, me marcan los diferentes streaming que hay en Netflix y Movistar Plus, los dos fijos, los diferentes alquiler que hay en HD y las diferentes compras que hay en HD o sin HD. Además, en este caso también tenemos un tráiler, cosa que en la otra película, por ejemplo, no teníamos. Y ahí tenemos nosotros todas las películas. Tenemos también una lista de novedades para saber películas que han salido. Pues Movistar Plus, en Filming, en HBO, en Prime Video, en Mi Tele Plus... Bueno, ese tipo de plataformas. Y las películas que más se están buscando últimamente, que en este caso, pues son, sobre todo, suelen ser lanzamientos de nuevas películas o series que llegan a este tipo de plataformas. Además de esto, nosotros podemos configurar los proveedores que nosotros utilicemos. Por ejemplo, Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO, Fubo TV, Sky España, aunque creo que ya no funciona, Apple iTunes, TV Plus, Filming, Filming Plus, etcétera. Todas estas que veis aquí, YouTube Premium... Bueno, todas estas que veis aquí. Yo tengo ahí marcados mis servicios y de una manera sencilla, pues la verdad es que puedo utilizar esta aplicación. Es una aplicación que a mí me gusta mucho. Lo cierto es que me parece una aplicación muy útil. Y ahora que muchos, pues por ejemplo, tenemos Netflix, ahora que salió Disney Plus a un precio económico, hay mucha gente que tiene Prime, pues tienes varias plataformas, pues de una manera más o menos sencilla, buscas una película que te apetezca ver. Por ejemplo, hace mucho tiempo que no veo esta película. La buscas ahí, la pones, te sale, ya está. Me parece muy sencillo, me parece muy útil. Es una aplicación que en realidad no tiene mucho. Es una aplicación que comparado con otras aplicaciones parece que te ofrece mucho menos, pero yo a día de hoy puedo decir que seguramente es una de las aplicaciones que más uso. Además, funciona bastante bien. Creo que está más o menos bien diseñada, es cómoda y sencilla. Así que nada, hasta aquí esta primera parte de Martes de Aplicaciones. Espero que os haya gustado. No olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.